Chicos, esto que tengo aquí es la versión Premium de un coche Hot Wheels Batman. Nadie más tiene uno igual que estos. Bueno, si lo tenéis, dejadme un comentario. ¡Ajá! Mira, te propongo que tu coche Premium Batman se enfrente al camión del Hombre de los Helados. ¡Sí! ¿Eh? ¿Pero quién será? ¿Quién está llamando? No espero a nadie. Ni yo. ¿Quién será? ¡Es un regalo, Igor! ¡Es un regalo para mí! ¡No, para mí! ¿Y eso por qué? Pues porque es para mí. ¡Esta caja es mía! ¡Era mía que no que es mía! ¡Sí, es un zombie! ¡Qué fuerte! ¡La caja es tuya! ¡No, tuya! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hacemos, Igor? Tengo una idea. ¿Cuál? Fruta del dragón. ¿Fruta del dragón? Sí. No les gusta la fruta del dragón, les gustan las salchichas. A nadie le gustan las salchichas. Mejor fruta del dragón. ¡Zombi, ven aquí! ¿Zombi? ¡Zombi, ven! ¡Ah, por ello! ¡Ya está, cariño! ¡Uf! ¡Vaya regalito que nos han mandado! ¡Pero es tuyo! ¿Cómo que mío? ¡Te lo han mandado a ti! ¡No, a ti! ¡Lo has pedido tú! ¡Es tu regalo y te lo quedas! ¡Tú! ¡Te lo quedas tú! ¡Es tuyo! ¿Quién llama? ¿Y ahora qué será esto? ¡No lo sé! Vamos a ver si suena dentro. Aquí dentro hay alguien. A ver... ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Sí, es Cartoon Cat! ¡Es Cartoon Cat! ¿Qué hacemos? ¡Dime qué hacemos! Yo no sé qué hacer, pero si tenemos un perro. ¡Jenny, ven aquí! ¡Venga, ve por él! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Buf! ¡Hemos sido más rápidos que él! ¡Gracias a Jennifer! ¡Quédate aquí dentro! ¡Ahí sentadito! ¡Oh, no nos dejan jugar con nuestros coches favoritos! ¡Este modelo es una auténtica maravilla! ¡Nunca había visto nada igual! ¡Es un Batman Hot Wheels! ¡Sigamos con la carrera! ¡El camión de helados contra Batman! ¡Batman! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Eh! ¡Llaman otra vez! ¡A ver quién es esta vez! ¿Quién llama? ¡Pero menudo descaro! ¡A ver qué es lo que hay dentro esta vez! Pues no sé, pero me huele como a helado. Vainilla. Igor, vamos a abrir esta caja en el suelo. Podría tratarse de una broma. Vale. Vamos. Igor, esta caja me da mucho miedo. Pues la tiramos por la ventana. ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a tirar la caja por la ventana si nos la ha traído el cartero? ¡Anda, ábrela tú! ¡Para! Chicos, vamos a hacer una pausa y me ponéis un comentario. ¿Qué es lo que puede haber dentro de esta caja? Si alguien lo adivina, le pongo un corazoncito. Voy a abrirla. ¿Lo adivinasteis? Por favor, no hagáis trampas. ¡Oh, no! ¡Es el hombre de los helados! ¡Mamá, el zombi! Vale, venga, date prisa. Abre la puerta. Cierra, corre. ¡Huyamos! ¡Buf! ¡Qué poco ha faltado! Están llamando. Ya está, mamá ha decidido. Esta vez no abriremos la puerta. Ya está aquí dentro todo el mundo y no queremos más regalos. ¡Se acabó! Tienes razón, Igor. No vamos a abrir la puerta. Ya no queremos más regalos. No queremos nada. Mamá, dime quién es. ¿Quién puede ser? ¿Quién está ahí? Igor, ahí fuera no hay nadie. ¡Que no hay nadie! Pues desconectemos el timbre y no abramos más la puerta. Vale. ¿Pero qué hacemos con esos amiguitos? Tengo una idea y lo vais a ver vosotros mismos. Voy a abrir la puerta a ver. ¿Cómo lo hacemos, Igor? ¿Cómo podemos atraerlos al balcón? Jennifer los llevará al balcón. ¡Genial! Jenny, venga, vamos. Tienes que llevarlos a todos hacia el balcón. Venga, Jenny. Vamos, venga. Bien, lo hemos conseguido. Chicos, tenéis que suscribiros a mi canal, por favor. Seguramente ahora estáis ahí en casa sentados o mandos un teillo aquí solucionándolo todo. Por fin suscribíos. Así que, ¿cuántos luchadores tengo? ¡Oh, 82! Chicos, escribid en los comentarios cuántos luchadores tenéis del Babel Bus. Jennifer, ¿qué pasa? ¿Dónde, dónde, de dónde me llamas? ¿Qué es lo que pasa? ¡Espera, Jennifer! Jennifer, ¿qué quieres enseñarme? ¿Por qué me haces dar vueltas? Jennifer, ¿pero hacia dónde corres? Por favor, explícame qué está pasando. Jennifer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Enséñame a ver. ¿Qué? Jennifer, estos son mis coches. ¿Cómo los has encontrado? Los Monsters Tracks me desaparecieron todos ayer. Jennifer, ¿tú crees que alguien me ha robado los coches y después los ha enterrado? ¿Pero a dónde va? Jennifer, ¿qué es eso? ¡Es mi cámara! ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¡Han enterrado mis juguetes y también mi cámara, que es con la que grabo todos los vídeos! ¡Minecraft! ¡Jennifer, huyamos! ¡Mami, mami, mami, despierta! ¡Ha venido el Minecraft! ¿Qué dices del Minecraft, Jigor? ¿Sólo es un juego? El Minecraft no existe en la vida real. ¡Sí existe, de verdad! Bueno, vamos a verlo. ¡Vamos! A ver, ¿dónde está tu Minecraft? Esto es lo que he encontrado. ¿Y eso son tus coches? ¿Y esto qué es? Es nuestra cámara. ¡No! El Minecraft lo ha enterrado todo bajo la arena. Si no lo veo, no lo creo. Pues entonces vamos a verlo. A ver, ¿dónde está tu Minecraft? ¡Ahí está! No me lo puedo creer. ¿Qué? Hace un momento aquí no había nadie. Jigor, ¿qué es esto? Mamá, si ya te lo he dicho. No estábamos en casa y nos han robado todas nuestras cosas. Yo estaba con Jennifer y me llevó a la playa y entonces encontramos todas estas cosas. Así que resulta que cuando no estábamos en nuestra casa, se colaron y nos robaron todas nuestras cosas. ¿Pero por qué, Jigor? ¿Para qué quieren nuestra cámara y todos tus juguetes? Está claro, para que no grabemos más vídeos. Mamá, es que no lo entiendes. Lo que no quieren es que grabemos más vídeos. Jigor, su plan no ha funcionado. Has hecho bien encontrando la cámara y tus juguetes. ¡Corre, escóndete! ¡Vamos, date prisa! ¡Mamá! ¡Mira, no estás solo! ¡Hay un grupo entero de los Minecraft! ¡Acabo de caer en por qué han podido colarse en nuestro apartamento! ¡Es porque no hemos cerrado la puerta! ¡Exacto! ¡No cerramos la puerta! ¡Tenemos que cerrarla para que esto no vuelva a repetirse! ¡Pues date mucha prisa! Chicos, por favor, si queréis que continuemos con la historia de los Minecraft, por favor, escribidlo en los comentarios y seguro que rodamos un segundo episodio. Escucha, ¿te has enterado de que hay un nuevo monstruo SCP que es de color azul? ¡Se pasea por el parque y asusta a toda la gente! Sí, mami, lo conozco. Se llama Rainbow Friends, pero yo no juego a juegos de terror. ¿Es que no lo sabes? Sí, yo opino como tú. Y además, se supone que no existen en la vida real. Pero de todos modos, como tenemos los nerds, podríamos protegernos. Mira, Jigor, me he quedado sin balas. Vamos a casa a coger munición. Venga, vamos. Mamá, fíjate, a mí me parece que hay alguien que nos está vigilando. Seguramente sea el monstruo del parque. Mamá, yo no creo en esas cosas. No soy un niño pequeño. Pues si no crees en él, tira para casa. ¡Quieto! Te lo dije, no me lo estaba imaginando. Espera. Mamá, ¿a dónde vas? ¡Ah! 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 ¿Eh? Parece que lo hemos despistado, mamá. ¡Qué mala suerte que me quedara sin balas! ¡Oh, yo también! No es tan grave, tenemos un coche donde escapar. ¡Vámonos ya mismo! ¡Vamos! ¡Vaya las llaves! ¡No tengo las llaves! ¡Debí de perderlas mientras huíamos! ¡Pues vaya mamá! ¡Dime, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Mira! ¡Justo ahí tenemos un campo de fútbol abandonado! ¡Lo atraeremos hasta él y le quitaremos las llaves! ¡Claro que sí! ¿Prohibido el paso? ¿Y qué hacemos? ¡Mamá, ha sido muy mala idea venir al estadio abandonado! ¡A lo mejor no ha sido el monstruo azul el que me ha robado las llaves, sino que se me han caído mientras estábamos huyendo! ¡Deberíamos volver para poder comprobarlo! ¡Ah! ¡A mí me parece que es una idea malísima! ¡Mamá, se me ocurre un plan mucho mejor! ¡Enviaremos a Jennifer y ella nos traerá las llaves! ¡Pues intentémoslo! ¡Esperemos que tu plan funcione! ¡Vamos, Jenny! ¡Ánimo! Jenny, bonita, ven con mami ¡Pero qué maravilla! ¡Eres una chica muy lista! ¡Vámonos a toda prisa! ¡Rápido, sube! Jenny, ven aquí ¡Vamos, Jenny! Chicos, si os ha gustado el vídeo que hemos hecho del monstruo azul, suscribíos al canal y dejadnos un like ¡Mamá, date prisa y arranca el coche! ¡El monstruo azul está a punto de perseguirnos! ¡Vámonos ya, está oscureciendo! ¡Arranca! ¡Mamá, date prisa y retrocede rápido o no nos salvaremos! ¡Parece que lo hemos conseguido! ¡Vámonos a toda prisa! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a pasar! ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Creo que nos hemos equivocado de camino ¡Ey! ¡Gigor! ¡No podemos seguir! ¡Las puertas están cerradas! ¡Oh, no! ¡Mamá, las puertas están cerradas con candado! ¡Gigor, ¿y ahora cómo salimos de aquí? ¡Las puertas están cerradas! ¡Sólo podemos seguir andando! ¡Chicos, si vosotros sabéis cómo salir de aquí, dadnos un like! ¡Corramos! ¡Eso! ¡Gigor, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí hay unos pájaros muy extraños ¡Oye, Gigor! ¡Gigor, creo que se me ha sentado encima a alguien! ¿Quién es, Gigor? ¡No veo nada! ¡Creo que es un loro enorme! ¡Chicos, si os gusta este pájaro, tenéis que dejarnos un like! Y lo más importante, espero que no se me cague en la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Gigor, escucha! ¿Tú crees que podría haberse convertido el monstruo azul en este loro que tengo aquí encima? ¡Porque él también es de color azul! ¡Mamá, claro! ¡Fijo qué es eso! ¡No me digas! ¡Creo que deberíamos irnos de aquí lo más rápido posible! ¡Alguien ha aterrizado sobre mí! ¡Gigor, fíjate! ¡Hay dos más! ¡Sólo que son de diferente color! ¡Se han ido volando! ¡Vámonos de aquí ya mismo! ¡Corre! ¡El monstruo azul! ¡Ha pasado corriendo! ¡Gigor, está haciéndose de noche y tenemos que volver urgentemente a casa! ¡Sí! ¡Rápido se ha ido! ¡Corre, huyamos! ¡Corre! ¡Gigor, Gigo, ven aquí! ¡He encontrado un sitio por donde podemos pasar! ¡Vámonos de aquí, Gigo, ven aquí! ¡Uf! ¡Parece que hemos pasado! ¡Se ha ido corriendo por allí y ni se ha fijado en nosotros! ¡Mamá, ¿qué hacemos ahora? ¡El coche se ha quedado al otro lado! ¡Continuará en el próximo episodio! ¡Hola, chicos! ¡¿Qué tal estáis? ¡Tenemos coches nuevos de la nueva colección de Hot Wheels! ¡Y esta es la serie de Batman! ¡En esta nueva versión vienen el Batmóvil del Caballero Oscuro! ¡El Batmóvil de la serie de televisión! ¡El magnífico Tesla Cybertruck! ¡Y el Batmóvil de serie! ¡Y ahora mismo vamos a desempaquetarlos todos! ¡Chicos, fijaos! ¡Los hemos abierto y los hemos sacado todos! ¡Y la verdad es que son una gozada! ¡Es la nueva serie de los Batmóviles! ¡Mirad lo bonitos que son! ¡Mami, vamos a jugar con estos coches que son tan chulos! ¡Y fíjate, también tengo un Cybertruck de Tesla! ¡Mirad qué pedazo de maletero tiene! ¡Y además, las ruedas son enormes! ¡Sí, con ellos vamos a poder correr mucho más! ¡Me muero de ganas de conducirlos! ¡Bueno, vamos a jugar! ¡Hola, Igor Superstar! ¡Muy buenas! ¡Veo que tienes nuevos coches de Hot Wheels! ¡Qué maravilla! ¡Yo creo que deberías regalármelos! ¡Ni los sueñes, chica animatroni! ¡No vais a poder conmigo! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡Tengo una oferta para vosotros! ¡O hacéis las tareas que os ponga, o me quedo con vuestros nuevos coches Hot Wheels! ¡Elegid! ¡Mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Aceptamos tu reto, chica animatroni! ¡Fantástico! Encontraréis la primera tarea en la tablet. Pero tened en cuenta que si no ganáis, entonces me quedaré yo con todos los coches. ¡Haremos todo lo posible por ganar! ¡Ajá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Leo! Bueno, tenéis tres tareas. ¡Si perdéis en dos tareas, entonces los Hot Wheels serán míos! Si ganáis en dos tareas, entonces los Hot Wheels serán vuestros. ¡Firmado, chica animatroni! Primera tarea. Tenéis que derribar tres de los cinco patos con el Nerf. Pues estamos listos. Y quería avisaros de algo. Tenéis un minuto para la tarea. ¡El tiempo empieza ya! ¡Estoy listo, mamá! ¡Hurra! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos hecho tu tarea! Sí, habéis realizado una tarea. Ahora vamos a por la segunda. También podéis verla en la tablet. ¡Hm! Así que la segunda tarea. Tenéis cinco vasos y unas bolas. Y tenéis que ir metiendo las bolas en cada uno de los vasos. ¡Hm! ¡Tiempo empieza ya! ¡Ah! ¡Vamos a coger una más! ¡Oh, no! Bueno, solo habéis cogido dos bolas y necesitabais tres. Habéis perdido esta ronda. La siguiente ronda decidirá quién de los dos gana, si vosotros o yo. Si perdéis, los Hot Wheels serán míos. Entonces, ¿la tercera tarea? Y es la última. Hay que derribar una montaña de vasos con cinco balines. ¿Con balines estás de broma? ¡Eso es imposible! Sí, ¿con cinco balas? Vamos a ver, esta es la última ronda. Si perdéis, me quedo con los Hot Wheels. Y el tiempo empieza ya. Mamá, voy a ganar seguro. Es muy fácil. Chicos, si me dais un like, con eso me vais a ayudar mucho. ¡Sólo me queda un cartucho! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Hemos ganado al Pollo Animatronic! Chicos, he ganado gracias a todo vuestro apoyo. Y quien no haya tenido tiempo de apoyarme, que vea el vídeo y le dé un like. ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Spider-Man! ¿Cómo se ha enterado de dónde estamos? ¡Escondámonos en otro sitio! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Nos ha servido de escondite! ¡Y nos hemos olvidado del tractor azul! ¡Oh, no! ¿Y qué hacemos? ¡Tenemos que volver a por él! ¡Tenemos que darnos mucha prisa! ¿Dónde está el tractor? ¡Se lo ha tenido que llevar el Hombre Araña! ¡Gigor, estoy viendo que tiene tu tractor azul en las manos! ¡Tenemos que crear un plan con mucha astucia y quitarle nuestro tractor azul! ¡Quítale el tractor! ¡Quítaselo! ¡Corre, rápido, corre! ¡Oye! ¡Gigor, buen trabajo! ¡Hemos conseguido recuperar el tractor azul! ¡Sí, mamá, lo hemos conseguido! ¡Sólo que ahora Spider-Man nos está persiguiendo! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Uf! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Spiderman debería estar cansado! ¡Gigor, tengo un plan! ¡Vamos a traerlo a su propia telaraña! ¡Vamos a traerlo a su propia telaraña! ¡GO! ¡Ah! ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Vamos a atarle las manos! ¡Vamos a atarle muy rápido! ¿Por qué? ¿Por qué nos perseguías? ¡Y suscribíos al canal!